El ministro de Hacienda y Crédito Público brindó un reporte sobre el comportamiento de las exportaciones durante el primer semestre del año 2022. Los datos preliminares nos plantean que estamos cerrando con un semestre de 3.841 millones de dólares, es superior en 19.3 el mismo periodo del 2021, el régimen general está aportando 1.868 millones superior en 21.3 al 2021 y el régimen de zona franca está aportando 1.704, superior en 21.2% que el 2021. El sector pesca es uno de los rubros que más impacto positivo ha tenido en la economía, según los registros oficiales. La producción pesquera ha alcanzado el 98% de su meta, 84.6 millones de libras contra 86.7 que era la meta, o sea el 98% de cumplimiento de la meta. La exportación ha alcanzado 54.1 contra 56.8 millones de libras, o sea el 95% de la meta exportable. Y en recursos, en divisa, ha habido un 153.6 millones de dólares contra la meta de 168, el 91%, pero ha habido un incremento del 5% con respecto al igual periodo del 2021, el todo el sector pesquero. ¿Cómo? ¿Quiénes han contribuido más? El camarón cultivo ha tenido una producción de 95%, 28.1. En su exportación he alcanzado el 96%. Marcos Medina, Noticias 12.